Hombre, por favor, buenos días, pero si eres el mensajero del año. Hombre. Enhorabuena absoluta. Muchas gracias, hombre. Oye, cómo es la eficacia, cómo me gusta la gente cuando lo logra por mérito propio. Hombre, pues muy bien, muy contento, muy contento de mí. ¿Verdad? Al final como que consigue sus frutos. Hombre, por supuesto, por supuesto. Bueno, pues a ver si desde aquí animas a todos tus clientes que nos den un poquito de apoyo financiero a Tropical TV. Pues nada, ya lo había escuchado. Un apoyo financiero a esta empresa. Ya voy a sacar una plataforma Paypal. Un millón y medio de videos vistos. Hombre, no quiero decir que el patronato de turismo lleva 19.000, porque me parecería feo. ¿Para qué vamos a comparar con...?